Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la cuarta asamblea de la confluencia para el municipio de Santander. Hay un orden del día que espero que nos haya llegado a todas y a todos... ...y para hacerlo un poco ágil, empezamos ya, sin más dilación. Comenzaríamos con el debate y la aprobación de los documentos... ...y en primer lugar tenemos el código, el compromiso ético. Pensábamos que igual Antonio... ¿Dónde está Antonio? ¿No está Antonio Mantecón? Sí, está ahí. Ah, joder, no te veía. Igual empezabas tú explicando un poco... ¿Nada? Entonces pasamos a la votación directamente. No, no lo quieras. Aquí tengo preparado. Perfecto. No sé si se ha dado una votación de... No, nos ha llegado a todo el mundo, desde no han aparecido enmiendas, entonces pasaríamos a la... Bueno, tú no ves si hay alguien que no ha leído el documento. Es que hay alguna solución. Sí. Bueno, lo que digo es las normas que... Dicen el comportamiento individual de los cargos públicos que se han recibido en el proceso. Podemos ir con otras normas para tomar decisiones y trabajo proyectivo, lógicamente. Gracias. 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 Pues si no hay ninguna palabra al respecto... ¿Podríamos pasar a la votación de su aprobación o de negación? Procedemos. ¿Votos a favor? ¿Quién cuenta? ¿Cuántas tú, John? John. ¿32? A favor. A favor. ¿Votos en contra? ¿Cero? Sí. ¿Abstenciones? ¿Una, dos, tres. ¿Tres? 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 De acuerdo. Pues queda aprobado el Código Ético. El siguiente documento que traíamos hoy era el manifiesto. El manifiesto también se debateó ampliamente en la anterior Asamblea. Se ha enviado, asumiendo las enmiendas que se habían propuesto. Y también procedemos a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Cero? ¿Abstenciones? Todo. Pues queda aprobado también. El tercero no va a ser tan rápido. Es el reglamento de primarias. Se han recibido varias enmiendas y las vamos a tratar por orden cronológico, según nos han ido llegando. La primera ha sido de Fran. ¿Y te damos? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Cinco minutos, tienes. Cinco minutos. Cinco minutos. Prorrogable. Si te parece mucho, ¿no? Fran había presentado una enmienda a la totalidad, que me imagino se haya llegado a todas y a todos. Gracias. 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 Con la confluencia de aquel lado Pero Bueno Por discrepancias Y viendo lo que Estaba pasando Es un poco más alto Vale, pues que digo Que primero estaba en la confluencia Y que luego por discrepancias Y viendo lo que estaba sucediendo Dentro de la confluencia Pues decidí salir De la misma, ¿de acuerdo? El reglamento de primaria Desde el principio Que los primeros borradores que yo pude ver No me parecía Lo más correcto Me parecía que había Que no era realmente Un asamblearismo Ni una democracia Lo que había dentro del reglamento de primarias Porque Se pretendía Bueno, ya prácticamente se decidía Quienes iban a ser los primeros puestos Y quien iba a ser el séptimo puesto O sea, a mí me parece Que decidiera un reglamento de primeros Quienes van a ser los tres primeros Y quien va a ser el séptimo O el sexto Pues me parece hacer Absurdo un reglamento de primaria Luego, además He visto Me he llegado Borradores De reglamentos de primaria Tanto de Izquierda Unida Como de ECUO Como de diferentes personas Lo que veo es que no ha habido Un acuerdo absoluto Dentro de la Dentro de la confluencia Para hacer Este reglamento de primarias ¿Vale? Y entonces Me decidí Me ha llevado su tiempo El hacer esto Porque realmente Yo estaba En contra de este Reglamento Yo no sé Como verán ustedes Que se decida En un reglamento de primarias Quien va primero Quien va segundo Y quien va tercero No me parece Lo más justo Pero Pero ahí estamos En la ponencia Que yo he realizado El sistema Que pone No tiene nada que ver Con quien va a ir Se puede ir Puede presentar Cualquier persona Se pueden presentar Trataformas electorales De un cierto número De personas Va a haber Personas que llevarían El control de las primarias Que es el comité Electoral Que básicamente Serían los encargados De realizar Todas las cuestiones Referentes a primarias Ellos serían Los encargados O al menos Una o dos personas Serían las encargadas De llevar el control De los inscritos Para que Las Los que se vayan A presentar Se puedan comunicar Con las personas Con las personas Más inscritas Que vayan a votar Porque Luego además Este Comité Este comité Electoral Yo considero Lo que tiene Es ser Completamente neutral Considero Que el comité electoral No puede En ningún momento Estar entre las personas Que pudieran ser elegidas A las elecciones Y luego Finalmente He recogido Como tengo muy poco tiempo He recogido Un punto Referente Bueno Uno de los puntos Que pone Es quienes pueden ser elegidos Entre ellos pone Que ninguna persona Que esté Inmersa En un juicio O esté investigada Pueda presentarse A A estas primarias Y luego También He puesto Otro punto En que Como Después De la elección De las personas Las personas Que se hayan elegido Para el ayuntamiento Deben formalizar Una serie De cuestiones En el sentido De decir Cuál es su patrimonio Económico Y tal Pues para llevar Un control De que no se puedan Enriquecer Por cualquier cuestión Y hacer un juramento De De que van a Que van a llevar a cabo Todas las Todas las cuestiones Que en la asamblea Les digan Y también un juramento De que Los que salgan En el ayuntamiento Van a estar Unidos Durante los cuatro años Que dure la legislatura Y que Si no lo hicieran La asamblea Pudiera Decidir Pues Expulsarles De la misma Bueno Son Cuatro o quince Leado Lo que he dado Son bastantes hojas Son unas diez hojas Las que Están escritas Pone que El sistema De votación De primarias Es el sistema Borda Algunos lo conoceréis Otro no No tanto Que es Se elegiría Por mi parte Se elegiría Por un lado Al alcalde Al que iría El primero de la lista Alcalde o alcaldesa Y otro lado Por otro lado Los concejales El alcalde Y la alcaldesa Sería por votos recibidos Y los concejales Sería por el método Borda Que son Puntos Dependiendo De la posición En que tú marques A la persona Elegida Tiene un número De puntos Y por ejemplo Tú marcas A una persona Al primero Tiene un punto Si marca Al segundo Tiene medio punto Y así Sucesivamente Y bueno Básicamente Este Este es el reglamento Que yo Que yo he realizado Si tenéis alguna Pregunta Que Que hacerme Yo Yo os la contesto Porque bueno Es difícil Desde aquí Exponer No tengo Tal la facilidad Palabras Que puedan tener otros ¿No? Así que si algunos Quieren hacer alguna pregunta Yo Yo contestaría Con todo agrado Yo tengo Un par de preguntas Para la primera Que En cuanto a la condición De Bueno En cuanto al censo No sé No visto Donde se define Que persona Puede ser Rosalda ¿Podéis hacer Una vez? En cuanto al censo No he puesto nada Porque Se supone Que no Tiene mucho Que ver Con las primarias Simplemente Pone en el censo Que Que el comité Electoral Decidirá Cuando Cuando se inicia La inscripción En el censo Y cuando se acaba La inscripción En el censo Y No sé Si Y que sancionará El censo El censo Vendrá sancionado Por la empresa A la que contratemos Porque Serán ellos Los que dirán Este es el censo Sí Pero Pero que Vale Lo que entiendo Uno dice Que solamente Poderán ser parte Del censo Los residentes En el municipio De Santander Exactamente Y luego otra cosa En cuanto a la exclusión Que hay derecho A ser elegible Hay varias Varias limitaciones Y una de ellas Personas que estén inmersas En un expediente Sancionador Que han sido suspendidas En sus organizaciones Y estén inmersos En un proceso judicial Han siendo cautelar Provisional O preventivo Esto Desde mi punto de vista Es muy vago Porque es muy restrictivo Porque eliminaría Del derecho A ser elegibles A cualquier persona Que preventivamente Hella sido suspendida De Que es un Derecho A algún tipo De derecho Como militante De algún partido Imagino a partidos porque usted no lo pone tampoco y expediente sancionador ¿cómo define a qué tipo de expediente sancionador? imagino que no se lo está trabajando el gobierno bueno, igual está mal explicado pero lo que se refiere básicamente a que estén inmersas en un juicio o estén investigadas un juicio penal y lo que se refiere a un expediente sancionador de su partido ¿pero hay un margen de que haya habido algún tipo de medida respectiva de derechos en ese proceso penal? ¿cómo? es que el estar investigado en un proceso penal no te quita ningún derecho cívico, en ningún sitio yo lo interpreto o sea, bueno yo te entiendo por ejemplo hay una discusión muy clara entre que si cuando comienza el juicio o es tal o si antes de comenzar el juicio o tal para mí el momento en que ya estás inmerso y se te están investigando que se llama ahora investigando considero que ya esa persona no debe ser ¿a un expediente sancionador? ¿no es de los partidos? de los partidos evidentemente si no es un juicio porque para el salón o la salón no es un juicio no es judicial eso eso no es judicial y luego ya una última ¿qué son las plataformas? creo que la gente puede organizarse para ser elegida de forma individual o como plataforma electoral sí exactamente vale la forma de ser elegido son de dos maneras una a través de forma individual o sea uno viene coge los avales que ahí también apunta como son los avales y luego en plataforma la plataforma tendría que estar formada entre 6 y 16 personas entre 6 y 16 personas solo son las plataformas las que tienen capacidad para proponer un alcalde o alcaldesa y entonces ese sería el sistema sería un sistema de lista una lista por decirlo de alguna forma una plataforma es una lista solo las listas son las que tienen capacidad para decidir poner un alcalde o una alcaldesa ¿alguna cosa más? Lidia no yo lo que quería comentar es que bueno hay algunas cosas que sí que se meten en este documento y que más o menos incluso se batieron en las asambleas que podemos entender y que bueno que también nos llevaron muchísimo tiempo de debate de semanas en lo que es el grupo promotor de la concluencia y yo creo que son cosas que nos costaron llegar a muchísimos acuerdos que no aparecen reflejadas en este reglamento y que pues nos costó a cada organización pues dar un poco de nosotros ¿no? y que digo que el primer documento el primer reglamento que se mandó fue fruto de un esfuerzo colectivo de muchas personas entonces a mí me parece que en este reglamento no aparecen muchas de esas cosas que se dan fruto de ese esfuerzo colectivo de yo cedo un poco tú cedas otro poco y demás ¿no? y es algo que me gustaría dejar constancia que para mi gusto hay cosas que no reflejan ese esfuerzo por decir Andrés Sí bueno pues lo primero también le dar gracias por el trabajo porque sé lo que cuesta hacer con la noche ¿vale? pero no es que te ha pasado con las cosas que has dicho a ver el reglamento de primarias que se ha aprobado no dice el esfuerzo colectivo que dice Lidia no dice quién tiene que ser el número uno el número dos el número tres el número cuatro el resultado de las intervenciones primarias para eso se hace ¿vale? sí que establece un mecanismo de corrección para que al final pueda haber presentes las organizaciones políticas que van a sostener con su trabajo precisamente ese proceso pero ni el orden viene determinado en el reglamento ni tampoco se está quitando espacio a que haya otras opciones que no sean esas cuatro organizaciones políticas que por ahí tengan una presencia entonces eso que se ha indicado ahí bueno entiendo que no es correcto luego a ver a la hora de plantear un reglamento a ver un reglamento una enmienda a la totalidad me quiero una valoración conjunta del texto entonces yo de este texto pues podría cocer y valorar alguna cosilla como positiva pero también valor otras cosas como negativas esas cosas como negativas impiden que pueda votar a favor de ese texto el reglamento que tenemos al menos ha sido revisado y consensuado y pues es previsible que aún algún error se haga colado pero que tenga menos errores yo hay algunas cuestiones que se refuerzan en este reglamento probablemente fruto de un esfuerzo individual de una sola persona y no de varias que bueno entiendo que impiden que pudiera ser aprobable entiendo que no deja cerradas las cosas que sí que son reveladas por ejemplo pone a un independiente en la Junta Electoral pero no determina cómo se tiene que lo que sea independiente ni tampoco cómo se alcanza esa condición tan maravillosa propone un comité electoral paritario contra el género y ahí lo podemos estar de acuerdo pero no dice cómo lo tenemos que hacerlo cómo tenemos que elegir esa cómo podemos hacer esa paridad puede haber hecho ese tipo de errores pero eso tiene que estar en el eso tiene que estar en el reglamento de primarias porque si no está en el reglamento de primarias no está regulado y si no está regulado será el capricho de alguien si está capricho de alguien puede haber debate vale entonces pero yo diría lo mismo de vuestro borrador en alguna de las cosas bueno bien pues digas pero no se han realizado enmiendas parciales propones que no puedan ser elegibles vuelvo al tema que ha resultado me parece muy importante personas que tengan abiertas en un expediente a ver solo porque se tengan abierto un expediente tener un expediente se te abre prácticamente cuando te acusan pero tú todavía no has tenido la posibilidad de defenderte para que en las propias organizaciones políticas y por otras organizaciones políticas aparte de que te hagan el expediente se tiene que acordar la suspensión de derechos de esa persona aquí no se hace ese distingo aquí a todo el mundo a ese lado de un expediente directamente no puede participar con lo cual va a estar ya con una denuncia para que esa persona indebidamente pudiera participar en el proceso de primarias eso no puede tener cabida con esa relación entiendo la idea y entiendo la finalidad pero el texto es lo que cuenta y con esa redacción no puede tener cabida y no podemos votar a favor hablas de que solo dos miembros de la junta pueden acceder al censo a ver aquí se ha hablado que el acceso al censo es muy importante y genera una tremenda responsabilidad tanto la organización en su conjunto como a las personas que acceden a él no se determina que dos personas sean esas y tampoco se explica por qué solamente dos personas pueden acceder al censo cuando es la propia junta en su conjunto la que va a tener que tomar las decisiones en votación de esas cinco personas que la componen el día de la votación se establece que el DNI de la persona se debe comprobar que se tiene o no residencia en Santander y que si no no se puede votar a ver si el criterio es que se pueda votar en este proceso tanto las personas que tienen residencia en Santander como las personas que tienen su centro de trabajo en Santander nos podemos encontrar con la circunstancia de gente que evidentemente no residencia en Santander por lo tanto con la relación que hay en este reglamento de primarias si les permitimos votar y cumplimos el propio reglamento de primarias y es totalmente distinto lo que hemos acordado también ha acordado las organizaciones no cabezas el tema de avales por ejemplo bueno se puede estar a favor o se puede estar en contra cada uno puede tener su opinión pero en realidad lo que se ha hablado es que se pueda avalar individualmente las personas exquitas puedan avalar con nosotros siempre una candidatura aquí solamente se puede avalar por parte de las organizaciones políticas o de las plataformas o de la propia no cabe ese aval individual que pueda arreglar una persona que no tenga la ganancia de decir oye yo tengo el respaldo de estas 10 de las 15 personas pues sé que entonces va a tener que presentarlo esa garantía no la tiene nadie y luego con respecto al sistema electoral es un sistema electoral en el que habla de abrir el espacio independiente en el que igual el acuerdo de las cuatro organizaciones políticas que estamos aquí es decir que se respete esa representatividad de las organizaciones políticas pero dejar abierto un espacio de la participación y que puedan concurrir personas ajenas a estas organizaciones políticas se pueden ser otros colectivos el sistema que yo he querido entender que propones las candidaturas individuales formadas por independientes no va a tener la posibilidad de encabezar una lista el sistema propuesto me equivoco no, no, no no te confundes el sistema que si me estaba propuesto en el reglamento anterior no ha habido si cree de esa posibilidad incluso las dos sociales las dos enmiendas parciales que hay tanto en la propuesta por el que daña formular por si se puede respetan ese derecho a la lista en el final entonces yo creo que va en contra del espíritu de lo que se ha hablado aquí y por tanto al no poder diferenciar unas cuestiones respecto a otras entiendo que no se debería votar a favor se tendría aprobando cuestiones que generaría una problemática que el otro reglamento no va a generar espero bueno yo lo que puedo lo que puedo decir es que en el reglamento que yo he hecho solo pueden ser inscritos o pueden votar en las primarias las personas residentes en Santander exclusivamente porque no sé lo que establece la ley y en el municipio de Santander si estás empadronado votas y y bueno respecto a lo que decías de bueno puede haber fallos que que digas pues quien elige esta persona o quien elige esta otra pues sí bueno pues puede haber se cometido pues distracciones que no se ha llegado a tal pero eso pasa con todos los reglamentos incluso con con las leyes pasa ¿no? yo he visto recientemente una ley donde en el boletín oficial del estado pone que es de una fecha y en el boletín oficial de Cantabria pone que es de otra fecha así que a ver eso lo podemos cometer todo y luego respecto a una cosa que has dicho que es respecto a las posiciones vale lo que yo lo he dicho igual lo he dicho muy a lo bruto pero yo entiendo perfectamente lo que aquí pone se aplicará el factor de corrección respecto a las organizaciones promotoras de la candidatura y de confluencia por la cual las cabezas de listas presentadas por ECO Santander si puede Podemos Izquierdo Unido no podrán situarse por debajo del quinto puesto no me está diciendo que ya os posicionáis en los puestos primeros igual yo lo he dicho muy a lo bruto y luego dice la candidatura de ECO como son algo menor pues el séptimo puesto eso no hay que decir no es que nosotros queremos estar aquí en la pomada y tal y la no no y todos iguales es que a mi no me parece que esto sea democrático ni sea asambleario siquiera esto es como si fuese una asamblea ya dirigida no es democrático decir no venga antes del quinto puesto no esto no es democrático esto no es democrático cual todos deben tener las mismas posiciones y las nuevas posibilidades o debieran tener las mismas posibilidades ¿paso la palabra Fran? ¿eh? ¿tenías pedida la palabra? no 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 ya vale Antonio vamos a ver lo ha dicho casi todo Andrés así que voy a ser breve porque no la paramos pero primero aquí no es completamente falso aquí no está predeterminado no la acabo de leer en ningún la acabo de leer pero lo insisto porque hay que hay que exponer vale yo leer por favor eh no no si no he dicho pero acaba de leer nada más por favor hay que decir las cosas con prudencia esto es un proceso muy complicado y las cosas hay que decirlas con prudencia y no ha sido prudente tú tampoco estás en el turno de palabra vale perdona vale 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 sí de acuerdo me callo esos factores de corrección ya se habían explicado en esta asamblea evidentemente tienen que ir en el reglamento de primarias y como ha dicho Lidia parecía que estaba todo consensuado tú has estado en el grupo promotor en ningún momento has dicho que fuese antidemocrático lo que estuviese en un lo que estábamos haciendo y para que lo sepas por nuestra parte los factores de corrección son perfectamente prescindibles y lo segundo para ser tan igualitario y tan democrático impides que se pueda ser alcalde si no estás en un grupo una plataforma electoral que como todos sabemos por supuesto un grupo organizado tendrá más posibilidades de constituir una plataforma electoral que independientes que estén en esta asamblea yo no he visto por ningún lado ni un solo criterio razonable para impedir que una persona independiente pueda optar a encabezar esa lista como si se garantiza en el reglamento primario yo no sé si tú puedes ahora mismo dar una explicación razonable de por qué alguien que sea independiente no puede optar a encabezar esa lista como si se le permite en el reglamento de primarias con el corredor que se va a presentar o al que tú haces una enmienda a la autoridad vale yo vosotros habéis hecho un borrador del reglamento de primarias con una serie de cuestiones y yo he decidido que esas cuestiones no eran las más correctas desde mi punto de vista y hago mi enmienda y si yo considero de esa manera pues tú lo consideras de otra y yo creo que ambos nos tenemos que respetar y para mí yo he leído antes lo que dice me parece que es el último artículo o entre último artículo y si dice lo que dice y si ahora si nos queremos hacer tontos para mí y nos queremos hacer tontos y decir no, esto es libre esto es democrático no, no dices no, es que hasta el quinto pues tú nosotros primero además dice luego los que vayan primero retrasarán en la lista los que resulten primeros ese es el sentido es que has estado en todas las negociaciones lo hemos hablado hasta el año por favor los que resulten primeros el primero de izquierda unidad entre los cinco vamos a mantener sí Gonzalo igual hay que leer el reglamento sobre el que se está planteando la enmienda porque no es verdad bueno yo te he leído el artículo concretamente de lo que dice si tú me dices que el artículo que te he leído tal cual no es cierto oye no sé tenemos una discrepancia de pareceres sobre todo agradecer al editor que ha hecho el reglamento y a las personas que han hecho las enmiendas me quiero un poco a esto de los cosas creo que es algo que nos une exactamente eso exactamente lo que y precisamente lo que nos une es que estamos para los colectivos las plataformas y que no creo que haya nadie en esta sala que y creo que lo que lamento no es como no pone lo que tú estás diciendo y efectivamente has estado en el equipo promotor el que ya está en el equipo con un equipo a cabo y le dice lo que quieras creo que todas y todos los que estamos aquí efectivamente ojalá ojalá hubiera gente líder y gente representante de esos colectivos y plataformas que hay en esta sala yo creo que que todas y todos estaremos abiertos a que estén ahí y posiblemente sean los más votados yo creo que el reglamento no dice nada de que no se pueda presentar esta gente efectivamente el acuerdo hay cuatro partidos políticos que están ahí y están ahí y por supuesto que se tendrá que poner ahí no sé no lo sé porque de eso yo entiendo poco de cómo va a funcionar eso pero que no creo que el reglamento esté hecho de la manera en que tú lo estás enfocando creo que todos estamos abiertos a esos colectivos y a esas plataformas y que ojalá salga gente por otro lado aprovechar mi turno de palabra porque no sé si luego se va a alargar todo para una sugerencia yo en Podemos Santander lo he dicho y creo que nos estamos equivocando en la forma de hacer este tipo de asambleas aquí no solo venimos gente militante de cada partido político sino que se va a acercar mucha gente que simplemente es votante la gente que es votante viene a estas asambleas a ilusionarse no a horas y horas de debate y de discusiones creo que la fórmula bajo mi punto de vista que no es la de Podemos Santander tampoco es mía únicamente si debería de ser que hagamos partícipes a la gente que la gente participe en esos grupos de trabajo y no podemos estar aquí dos, tres horas debatiendo unos unas hojas o cada punto que sean tres folios o cuatro folios hagamos partícipe a la gente para que participe en esos grupos de trabajo peleemos debatamos digamos todo lo que tenga que ser en esos grupos cerrados en los que nos podamos tirar horas y horas y aquí volquemos un poco lo que son grupos de trabajo han hecho y aquí ilusionemos a la gente no podemos estar entre 60 50 40 80 ojalá 100 algún día o 500 acabo ya debatiendo unos documentos unos documentos en los que cada uno nos vamos a a tal o sea hay herramientas para hacer enmiendas esas enmiendas que las recujan que las recujan esos grupos de trabajo y esos grupos de trabajo que se perellos pero no podemos estar aquí aquí tenemos que irnos con una sonrisa cuando nos vayamos de ahí ilusionados emocionados no hemos quedado porque esto porque la mienta porque no se que y con ese cual una de las cuestiones yo creo que mi documento está más abierto a plataformas civiles que el otro que el documento que ha presentado el grupo Promoto yo pienso así puedo estar equivocado segundo cierto tienes toda la razón en la segunda parte que has explicado no tenemos por qué estar aquí debatiendo pero da la casualidad de que ni el grupo Promoto se ha puesto de acuerdo entre ellos porque tengo enmiendas de EQUO tengo enmiendas de Izquierda Unida tengo enmiendas de Santander si se puede y pues no sé si estos partidos perdón si estos partidos han hecho sus enmiendas o sus propias fórmulas al articulado tal es porque entre ellos pues no se han puesto de acuerdo digo yo no lo sé si probablemente es por responder esto a ver el reglamento el jurador tiene acuerdo de las cuatro formaciones lo que pasa que lo que no se ha llegado a un acuerdo específicamente es el punto 10 y como me habíamos acordado lo que es muy real es que la asamblea es la que desbloquea la situación y demás luego echo a Mayer tomando alguna cosa más que no quedó muy clara pero además está muy claro y demás hay acuerdo con el dos lados ¿Te parece? Acabo con ella y se acabó vale si me permitís vale pero yo creo que el punto 10 os teníais que haber estado reuniendo 12 horas si fuese necesario eh de haber conseguido haber sacado ese punto 10 y no que cada partido saque su propia es que yo me imagino en el ayuntamiento que sacamos 3-4 concejales y en una moción no la ponemos de acuerdo si votamos todas las propuestas de acuerdo al final en lugar de una porque si en una se pueden pisar a otras ¿no? no veo o sea no no puede ser es tan válida como que votemos esta o votamos eso se vota directamente votos a favor de la enmienda a la totalidad no vamos a recuperar pero no mentir esto no es un método de funcionamiento yo no he oído el resto de las enmiendas no he oído por eso decíamos es lo que acabamos de decir es justo lo que acabamos de decir que si no se pisan unas a otras que preferimos votarlas todas al final es que además es que no he entendido un ritmo que se ha hecho esto ahora que ha intervenido hasta 7 veces respondido bueno ha respondido no, es que hay una ponencia ha respondido sí ya está pasamos a la siguiente no, pero lo único es que todo el mundo que trate tracemos las enmiendas se discuta cada y se discuta cada punto pero es que de acuerdo si al final vamos a calentar nos vamos a a estar hasta las dos horas sí, pero si le preguntan él tiene derecho a responder es así sí, pero las preguntas son así si alguien pregunta alguien responde bueno seguimos el segunda segunda sería la de Santander si pueden si se estima la misma totalidad perdón si se estima la misma totalidad no se puede si por eso queríamos aligerarlo aligerarlo pero parece que no estamos de acuerdo los documentos de base pues esta que ha presentado es una enmienda a la totalidad por eso queríamos votar esta inicialmente sí o no y las otras son enmiendas parciales o cerramos o cerramos o cerramos ese debate o cerramos ese debate o se puede continuar con la siguiente a eso a eso diga lo que diga quien lo diga vale y si queréis votamos pues la decisión de la asamblea que la asamblea decide cómo funcionar no la mesa de acuerdo de acuerdo pues se vota se vota Fran por favor yo creo que ya no ya no puede ya no puede no solo una cosa no hay una enmienda de la totalidad hay que votar la enmienda de la totalidad sí ya está nos vamos a votar a eso va procedemos votos a favor de la enmienda de la totalidad votos en contra veintidós veintitrés veintitrés abstención veinticuatro abstenciones se rechaza pasaríamos ahora a la segunda pero que es una moción es una espacial de acuerdo Santander si puede por orden cronológico es Santander si puede vamos a hablar del punto 10 que se refiere a las votaciones como se presentan las candidaturas etc entonces como bien se ha dicho antes en la negociación del reglamento se han ido llegando a acuerdos pero ha habido un punto fuerte de fricción en este punto del reglamento entonces por la parte de Santander si puede lo que defendemos es que a la hora de presentar candidaturas se puedan presentar candidaturas tanto individuales personas obviamente a título individual con los diferentes procedimientos de aval avalado al menos uno de los diferentes procedimientos de aval que se establece en el reglamento de primarias y luego también se puedan presentar equipos avalados fundamentalmente por los partidos entonces no hay gran diferencia en nuestra propuesta no hay gran diferencia entre presentarse en un equipo que nosotros proponemos que sea como mucho de cinco personas y presentarse de forma individual puesto que después a la hora de de elegir proponemos que se rellene una papeleta con diez puestos completa y el elector pueda elegir el orden independientemente digamos que lo pueda rellenar a su voluntad ¿no? pues que pueda pues por ejemplo Santander si puede finalmente decide presentar una lista de cinco pues que pueda coger el primero un independiente el segundo el número cinco de la lista de Santander si puede el tercero el número uno de la lista de Izquierda Unida si es que Izquierda Unida presenta una lista el cuarto con independiente es decir el orden aleatorio completamente aleatorio ¿no? esto implica pues obviamente que no o sea el hecho de que haya equipos y un equipo pueda aparecer en el orden que se presenta en esa papeleta es un acto voluntario como digo pues se da la máxima capacidad de elección al elector y establecemos que sean un máximo de cinco y la papeleta de diez es otra propuesta que nosotros hacemos en un primer momento por ejemplo barajábamos que la papeleta fuese de n menos cinco n número de candidatos menos cinco ¿no? esto pues lo que nosotros buscamos es que los grupos organizados que legítimamente podamos puedan presentar una lista pues no en la medida de lo posible que no copen una papeleta ¿no? esto da las posibilidades a los independientes quiero decir que alguien organice un grupo tanto si es un partido como si es un pues un grupo de gente que se conoce etcétera para presentarse es muy legítimo pero creemos que aún así se debe intentar todavía más garantizar aquellas personas que siendo independientes sean válidas y puedan tener pues posibilidades como decimos de encabezar esa lista ¿no? y luego y luego el sistema de puntuación que nosotros proponemos será el mismo que por ejemplo ya ha dicho antes Frank es decir el uno de la lista recibe un punto completo el segundo recibe medio punto el tercero un tercio el cuarto un cuarto el quinto un quinto etcétera etcétera el hecho de que una persona sea votada entre los primeros puestos de una lista o incluso el primero más veces respecto del hecho de que quizás alguien pues tenga una mayor regularidad por así esa es la gran diferencia ¿no? creemos que es importante el orden por supuesto no tenemos que ser realistas votamos una candidatura votamos un proyecto pero también elegimos personas y desde nuestro punto de vista pues evidentemente deben ser los los más capaces y por eso nosotros creemos que se debe premiar la persona que un mayor número de veces reciba una mayor confianza por parte de los por parte de los electores y bueno este es el tema y ya está ¿me gusta la propuesta de los competidores de comunidad? Sí lo que vamos a hacer es que la explique ahora porque se acerca del mismo punto y no las podemos votar de forma independiente vale a ver yo creo que si presentar lo anterior lo ha dicho muy bien nuestra propuesta no premia a nadie un poco más alto Andrés un poco más alto yo tengo lo que tengo nuestra propuesta no premia a nadie ni a los independientes ni a los candidatos individuales ni a listas colectivas ni a los partidos políticos ni a nadie pero pues estamos ahora mismo entendemos en un proceso de confluencia en el que en principio están concluyendo organizaciones políticas colectivas y se abre la posibilidad de que compran individuos esos individuos en la propuesta que nosotras hacemos pueden ser encabezar la lista pueden presentarse y encabezar la lista final en las mismísimas condiciones que cualquier otra lista colectiva y eso entendemos que es la clave porque la propuesta que el compañero Fran en su ordenamiento de primarias realizaba no permitía por ejemplo que una candidatura individual un independiente o una persona que quisiera presentarse que tiene algo que aportar pudiera encabezar la lista sin embargo la otra opción que es la autonomía era una en la que se primase a esas candidaturas individuales a esos independientes yo por mi forma de entender el trabajo en la izquierda y el trabajo en las organizaciones políticas considero que tenemos que alcanzar un sistema que respete la posibilidad de que individuos puedan presentarse y de que existan candidaturas colectivas en las que el electorado pueda mostrarnos un respaldo en función a la valoración que realizan del equipo de trabajo de la trayectoria que han tenido como organización hasta ese momento del programa político que defienden o de lo que consideren pero que ni los individuos están por encima de las organizaciones ni las elecciones por encima de los individuos por tanto la propuesta que hacemos es una en la que existen listas individuales es decir que son el que mismo para hablar de una persona individual que se presenta o listas que pueden ser de dos personas de tres o de las que sean que pueden estar o no respaldadas por organizaciones políticas y que en todo caso su posición en la lista final va a venir determinada exclusivamente por el respaldo directo que vayan a tener del electorado este es el sistema que tradicionalmente lo conocéis porque es el que propone una izquierda unida para las elecciones legislativas ¿vale? no propone una música mayoritaria como he querido entender es que algunos entienden o sea es decir el sistema no es se presenta una lista y si esa lista gana se lleva todos los votos o se lleva toda la presentatividad no se colaborará en proporción las distintas opciones en proporción al respaldo directo que han tenido por parte del electorado para determinar su posición en la lista y es lo que se llama sistema proporcional real que por cierto es el sistema que mejor respeta los derechos de las minorías y los concede no mayor representatividad esa y no otra es la propuesta que estamos realizando y es la propuesta para la que os pido el apoyo porque además entendemos que es la única propuesta como entiendo yo personalmente además que es la única propuesta que permite dar a conocer cuál es el respaldo real que las distintas organizaciones tienen un par de electorado y eso entiendo que es democráticamente muy sano y no solamente eso que es un derecho de los electores el poder determinar digamos que qué gestiones respaldan qué gestiones aprueban y qué gestiones no respaldan e incluso reprueban y cada día no tiene miedo de someterse a esa rendición de cuentas y es el sistema que proponemos y para el que pedimos una vez más nuestro respaldo gracias Andrés es una pregunta al respecto había pedido otra anterior ah pero espera disculpa que había pedido antes es que lo he leído todo muy rápido entonces no sé si lo voy a decir que son listas para Italia ¿verdad? ¿cómo? las listas para Italia según el mismo al género sí sí es decir vamos a ver no en cuanto a vuestra pregunta sino a la suya porque no sé si habría la posibilidad como si entendieras de que propuesto como has dicho tú no podrías o sea que habría la posibilidad de que yo lejara tantos hombres como quieran tantas mujeres como quieran y bueno o sea ¿cómo se podría hacer? Cada uno en su caso puede decir lo que quiera pero luego existen los factores de corrección del año lo que hablamos es esto obligatorio y los factores de corrección que se acorde en el reglamento de primaria respecto al debate que hemos hablado de las organizaciones políticas y la lista tiene que ser tiene que ser paritario pero luego cada de las organizaciones podemos poner el orden que fijamos solo eso de acuerdo entonces ¿cómo es el respaldo electoral como determina el respaldo electoral de cada partido o oposición o individualismo? bueno yo te pregunto que como se hace eso en las organizaciones legislativas porque es lo mismo o sea es decir hay distintas listas hay distintos puestos o sea distintos escaños que adjudicar y lo que se hace son concientes es decir en función a la espalda que ha tenido cada cosa se va decidiendo en función al agero posterior no se puede establecer intervenir pero no si ya no vale vale nada hombre por aclarar el concepto es una cosa básica la que dice y para entenderla bien claro el sistema proporcional lo que viene a repartir es el proporcional respaldo que tiene cada cada candidatura sí para eso se va a lograr el respaldo de la candidatura y ese respaldo claro lo que tenemos es decir quizás la corrección o sea realmente el problema que puede ser que son los restos pero eso determinaría el final de la fiesta es el sistema donde es una variante del sistema proporcional el que proponemos nosotros es un sistema proporcional solo sin corrección ¿vale? el sistema que seguro conoces es un sistema en el que varias candidaturas concurren y hay un refarto proporcional con una determinada corrección ¿vale? pues imagínate ese mismo sistema sin esa corrección es una cuestión un poco técnica que yo también soy de la literatura allí tenéis a la de Roberto pues entonces las cuestiones aritméticas se le escapan un poquito pero que el sistema proporcional por lo menos en contraposición a un sistema mayoritario que solo entendemos que sea mayoritario como puede ser el de las elecciones en el Reino Unido en el que gana la lista y se lleva a favor de la representación ¿vale? en el que en función las distintas opciones tendrán que expandirse los salvos en función del respaldo real de la economía ¿vale? pero real sin corrección a favor de nadie ¿vale? vale de acuerdo ¿estamos? Roberto por favor y eso es así y después ¿cuál es? porque lo he entendido muy bien si utilizáis el sistema para lo que sería el algoritmo a la hora de decidir los candidatos Andrés a ver sí, ponte respecto a los sistemas que lo han hecho porque la verdad que me parece lo que tenemos elegimos este sistema escucha que tengo que no me suya la palabra ¿vale? si me preguntas mientras hago no puedo ir a mi discusa entonces lo que te quiero decir es elegimos este sistema probablemente inicialmente elegimos este sistema porque creemos que es el más democrático ¿vale? de la misma manera intentamos defender que es el más democrático en otros sitios y a la vez tenemos una coherencia suficiente como para defender que es el sistema más democrático para los demás porque para una selección legislativa también lo deseamos lo tenemos aquí y lo tenemos más fuera lo tenemos aquí y lo tenemos más fuera ¿vale? que puede gustar o no gustar el sistema yo por ejemplo no creo en que las opciones políticas puedan tomarse de la misma manera que yo que sé que elegimos las opciones en Facebook no es dándole a todo o valorando solamente a los individuos yo ya he explicado que creo en el trabajo colectivo y creo en el respaldo y en la decisión en que se deba para fortalecer ese dato colectivo en que el electorado deba posicionarse respecto a esas opciones colectivas y que creo menos en el trabajo individual yo ni espero ni espero a mesías ni creo en príncipes entonces sí que creo en el trabajo colectivo y por eso propongo un sistema electoral que permita al electorado posicionarse en transacciones colectivas y encima propongo un sistema electoral que además de permitir al electorado posicionarse en transacciones colectivas permite al electorado que se posicione en transacciones individuales y que deje espacio a la individualidad a los independientes a otras organizaciones que sean ajenas a los colectivos que se realizan en conferencia a quien sea que tenga la voluntad de aceptarla y con respecto a si es el sistemador o no es el sistemador no ha sistemado no hacemos una corrección nacional del sistemador por lo menos no está propuesta ¿vale? la propuesta es el sistema proporcional que bueno aquí perdón tengo a fijar un punto bueno a ver eh esto no es donde estaba no es un debate no cerramos aquí es una pregunta concreta y me ha contestado con cuestiones yo no yo no he hecho una intervención es su respuesta es la que aporta o sea que puedo votar a salvo y a con una vez con tu sistema eso es muy sencillo claro si se va a sentar a la demanda si se va a presentar a la demanda no lo sé necesitas votar a todas las listas para sentirte menos te quiero decir shhh por favor te quiero decir necesitas poder elegir todos los platos del menú está claro ¿vale? necesitas poder tomar las todas las decisiones tú pero eso yo no me he hecho un chaco pero esa es la opción esa es la opción y es muy respetable el turno es la opción y es muy respetable pero yo te digo estamos proporcionando una opción en la que se valoran los proyectos colectivos no los individuos los proyectos colectivos la opción la otra opción que se propone no lo haremos ya está no, no, no vale Roberto si hay que extraerse a gusto y yo no lo hago tengo derecho a extraerse a gusto ya Roberto si no te gusta su respuesta que me parezca aceptable ya está punto no pasa nada hay más gente que está pidiendo hay más gente que está pidiendo el turno de palabras por favor Roberto extraerse a gusto teorizando sobre los proyectos de un sistema de listas bloqueadas y cerradas y como perjudica claramente a la posición de la gente del periodo de coño y eso lo voy a decir si pero es su respuesta le has preguntado a él y él te ha respondido no te saques fácil perfecto lo sentimos pasamos a no, tenía el tenía el turno por favor ¿quién lo tenía primero? Antonio o Gabriel? Antonio o Gabriel Antonio ah vale vamos a ver Antonio, señor señor con el máximo respeto se está defendiendo la otra postura todo el rato atacando a la que yo he defendido cosa que yo no he hecho es decir lo que nosotros estamos defendiendo desde cuando no defiende proyectos o no da la posibilidad de apoyar proyectos colectivos eso es falso o sea tú puedes perfectamente coger toda la lista que presente un partido y colocarla en tu papeleta y además con el sistema de votación y de puntuación si tú la colocas arriba obviamente está en clara ventaja sobre los que estás colocando debajo de la lista que apenas reciben puntuación es decir los proyectos colectivos se pueden apoyar lo que nosotros estamos proponiendo es que se dé máxima libertad a la gente para votar por supuesto que nosotros queremos que se pueda votar a una persona de una lista y de otra ¿por qué no? no, perdona es que quiero decir ya la habéis presentado la propuesta no, no pero vamos a ver es que yo creo que es bastante más democrático que el otro vale bastante más democrático nos ha quedado claro no, pero yo puedo yo también extenderme claro porque entonces sí, sí he continuado presentado una manera entonces pido que se defiendan no comparativamente hablando por lo menos quienes son los ponentes a mí me parece que es bastante pero eso cada persona Antonio lo defenderá como considero oportuno bueno pues entonces déjame defenderlo a mí pero es que has tenido tu tiempo ya para defender tu propuesta bueno pues pido que me preguntéis sobre mi método para que yo pueda defender también sí, pero si no has tenido esas preguntas ya lo siento no existe más hay más personas que quieren pedir la palabra o que la han pedido vamos a ver yo para no entrar en este bucle a mí el reglamento de primarias me preocupa menos que el código de buenas prácticas pero como veo que os estáis encerrando aquí pero vamos a poder yo creo que la argumentación que hace Izquierda Unida a mí me parece muy coherente o sea es decir yo yo asumo ese ese de las organizaciones de presentar proyectos conjuntos y también crea más en la inteligencia colectiva que en los individuos pero también entiendo la argumentación de Santander si puede en el sentido de que en el tema municipal o sea en las cuestiones de municipalismo hay mucha más traversalidad que en las cuestiones de elecciones generales yo de hecho en las elecciones generales no suelo votar y sin embargo en la a mi ayuntamiento si suelo votar o sea tengo digamos una vocación abstencionista en cuestiones muy generales y sin embargo tengo una vocación de compromiso municipal con lo que sería la democracia municipalista pero de todas formas sentimos los dos argumentos y creo que esto lo podríamos resolver votando me interesa mucho pasar al código de buenas prácticas pero se refieres al código ético al código de buenas prácticas a la hoy teníamos lo hemos votado pero lo hemos votado el primero ah pero no ha salido es que a mí me ha llegado un documento que era buenas prácticas al que he hecho una creo yo una aportación es otro pero no está el orden del día hoy entonces no sé Gabriel es una pregunta o es tu vale bueno en realidad son dos es la misma pero a las dos a las dos entiendas la pregunta que le hago a Antonio bueno a la propuesta de los dames si puede es que si imagínate como decía el compañero que si Miguel y tú os presentáis en una lista vale el orden de vuestra lista a mí me condiciona a que si tú vas primero por ejemplo te voy a dar un punto y Miguel que va en la misma lista le voy a dar medio punto cuando si me parece importante que se valore un poco que dos personas o varias personas se pongan de acuerdo en una lista yo creo que es un ejercicio positivo entonces y luego la pregunta que te voy a hacer en concreto es que leyendo el articulado que habéis propuesto vosotros no me queda claro como se puede votar a una lista que esté que esté hecha entonces simplemente era aclarar esa manera que decía por ejemplo el compañero que si puedes votar a quien quieres de una lista parece que la estás condicionando porque al que vaya segundo, tercero y cuarto le vas a restar importancia respecto a que vaya primero respondo en nuestra opción cuando nosotros decimos presentar equipos evidentemente una organización política puede presentar un orden que haya decidido en sus primarias pero nosotros damos la posibilidad de que la gente altere ese orden si nosotros decimos por ejemplo yo voy con Miguel en una lista y Miguel es el uno y yo soy el dos pero cualquier elector me quiere poner a mí el uno y a Miguel el dos puede hacerlo perfectamente pero los proyectos o sea nosotros entendemos que el trabajo colectivo en las organizaciones se defiende y se representa precisamente así es decir la organización que sea presenta un equipo y transmite al electorado y a la asamblea una confianza en que esas personas son capaces de realizar el trabajo municipal esa es la lista que la organización política esa es la lista de las personas que la organización política la que les eligen o la que les presenta y la avala confían para realizar ese trabajo pero luego en la elección las personas los votantes pueden alterar el orden de esa lista o pueden mezclarla con otras personas es decir la lista la presentación de un equipo no predetermina absolutamente a nada pero si ofrece una imagen de confianza y sobre todo transmite por parte de la organización que las presenta confianza en esas personas una confianza que de otra manera un independiente no tiene más que de sí mismo a un independiente se le puede avalar o puede buscar avales pero son esos avales mientras que un equipo que presenta una organización le está avalando una organización política pero luego insisto hay completa libertad para confeccionar la papeleta pueden cambiar el orden de esa lista y pueden mezclarse con cualquier otro elector por eso nosotros defendemos que esta opción es la más democrática sin duda sin duda Ricardo yo como lector me gustaría a la hora de elegir una lista tener las máximas opciones posibles o sea yo puedo elegir pues me gustaría tener la opción de elegir las listas como dice como propone izquierda unidad que es votar una lista en los 10 primeros puestos cerrada me gusta y la voto bien pero también me gustaría tener la opción de elegir lo que dice Roberto puede ser puede ser que es Miguel y Antonio siempre hay listas separadas y a mí me guste Miguel me gusta Antonio me gusta el número 4 de una lista me gusta el independiente de eso por ejemplo la propuesta de Italia no lo permite y también me gustaría ser capaz o sea que la lista me diera la opción de ser capaz de decidir quién me gusta más qué quiero menos y eso yo lo entiendo con la puntuación entonces la pregunta mía era esa porque yo no puedo en estas tres lecciones que he dicho con una de las propuestas solo puedo votar a una porque no puedo votar también las demás sin embargo la otra propuesta me da la opción de votar lo que yo quiero puedo votar estas planchas puedo votar pues esa sería la de Santa Másica y esa era mi pregunta que es más o menos lo que dice estás preguntando Andrés es verdad la lista no puedo hacer esto que digo no puedo coger una persona de una lista de una de dos si es la de una lista es que la unidad de todos los puestos tienen la misma votación si es así me está coartando mis libertades de como elector ¿vas a aclarar esta duda? sí mira yo lo que sí puedo decir es que vamos a volver a decir lo mismo que voy a decir ahora ninguno con la mesa es que las más preguntas ¿vale? entonces al menos el sistema que propongo el sistema que me ha tocado a mí de infecer aquí no prima las cabezas de vista respecto a los demás ni prima las criaturas independientes respecto a los demás entonces a cada cual individualmente hay que valorar cuál es su posición ¿vale? si prefiere optar por la máxima libertad a la hora de confeccionar reglas ¿vale? o un sistema que entiendo es más justo con todas las candidaturas porque a todas les contribuyen el mismo peso ¿vale? pero independencia es que es una realista entonces esas son las que yo creo que son las dos opciones yo no sé si necesito aclararte más porque no me parece que haya asesoramiento no me parece a todas en la sala vamos a comunicar retórica por favor por favor no establecemos diálogos por favor la cuestión es la cuestión es la cuestión es un sistema entiendo que tiene unas diferencias pero me gustaría que funcionaran así y otro sistema entiendo que tiene unas diferencias que me gustaría que funcionaran así a la hora de tomar una decisión a la hora de posicionarme en esta decisión yo sé cómo en posicionarse y tú puedes tener tuyo y tener todas las expresiones sobre él y tomar una decisión que tú puedes en congencia bueno Andrés yo creo que ya han quedado bien explicadas ambas propuestas Juan tiene la palabra Juan si las dos opciones están replicadas por favor si a una persona no le gusta la respuesta el interlocutor no pasa nada Juan por favor yo me declaro el vinte defensor de toda la vida de las candidaturas abiertas siempre de toda mi vida poder decidir a quién quiero votar y en el orden quiero hacer siempre ha sido para mí un sentimiento lo más democrático posible listas bloqueadas y cerradas son papelitas que vienen ahí y que no hay opción a cambiar yo quiero votar a Miguel Miguel yo te quiero votar a ti te juro que es verdad te juro que es verdad pero no puedo hacerlo porque tengo un compromiso equ por rato con Antonio donde estoy más comprometido con la organización pero joder que no quiero limitarme a votar Antonio que quiero más gente aquí joder y la gente que falta de nada una cachorista de la madre que lo parió larga larguísima y además ese que va al último joder qué interés me representa para mí porque tiene antecedentes porque tiene historia porque tiene compromiso pero no se le conoce oye no se sabe y joder se está dando la oportunidad de poder votar reivindico la lista abierta y quiero votar a todos no hay más palabras no hay más palabras sí sí pero ha habido unas enmiendas hay unas enmiendas y lo que pasamos ha habido un periodo para presentar las enmiendas y las enmiendas yo quisiera votar yo quisiera votar a Miguel pero claro con un compromiso aquí Antonio ese es el tema y quiero listas abiertas yo quiero votar yo quiero votar a ese hombre quiero votar a este hombre y quiero votar a alguien más a alguien más quiero votar a alguno de ECO quiero votar a alguno de Podemos quiero votar a varios que conozco y que se confundió a alguien más que venga aquí dando un buen mitin y luego resulta que se conozco cuatro años con un tolcazo y tocándome los ojos los pies ¿vale? luego eso a ver si yo voy a si yo voy a si yo voy a para que para meterle al ayuntamiento a sal para meter al ayuntamiento a Antonio porque lo han hecho de portísima madre y para meter a más gente que conozco quiero conocer a todos o sea quiero quiero que vaya de ellos yo no quiero a quien gente que venga mañana muy guay y quiero que los pies yo no voy a estar a torcer a los años para que estén cuatro años con un tolcazo lo siento y si yo voy a estar cuatro años para gente que se yo que le va a representar de acuerdo Miguel no yo solo una pregunta porque yo quería intervenir pero claro pensé que esto son aclaraciones sí pero quiero saber si va a haber un debate después de que habría presente la mitad de poco también es lo importante o no porque como estamos entendíamos por eso preguntábamos si eran preguntas directas pero se han encubierto un poco las los monólogos con las preguntas yo si queréis por hacer un poco de alusiones a Miguel que me ha dado la palabra gentilmente puedo simplemente hacer la enmienda parcial que ha presentado por limitar la votación a este artículo todas las enmiendas son del mismo artículo de acuerdo nosotros si sale aprobada la enmienda parcial que ha presentado si puede entendemos que en el punto C donde indica cada elector deberá seleccionar proponemos que cambiar en medio del verbo deberá por podrá seleccionar es decir no tenemos que obligar a nadie a poner 10 nombres porque parece que si no tienes una referencia tienes que rellenar casillas y más entonces dejar abierta ya que estamos con las listas abiertas es de votación abierta sustituir la palabra deberá por podrá es la única esa es la única no hay ninguna una pregunta a esto es a la enmienda de Gabriel que acaba de presentar ahora le quieres preguntar a él ¿Ecuo está planteando que las listas sean incompletas? estamos hablando del artículo 10 de la enmienda sí, sí hay que hablar no, no te entendido bien oye igual te entendido mal pero estás hablando de que las listas sean incompletas no, 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 no Ecuo respecto al artículo 10 la única enmienda que ha presentado es respecto a la enmienda presentada por cantar si puede que se sustituya el verbo deberá por el verbo podrá pero eso significa que las listas no tienen que ser completas es decir que a la hora de presentar no, está hablando del momento de elección de elección en el momento de la de la si vamos a ver a la hora de votar la lista puede ser incompleta eso es lo que sugiere esto está mal sí, sí lo he entendido eso puede ser sistema mayoritario puede provocar esto que las posiciones mayoritarias esto sean las dominantes y que las minorías quedan fuera porque esto si tú obligas a que todo el mundo vota a todo el mundo se reparten los puntos entre todos los votantes en el sistema de esta sabera que estamos hablando si tú permites que una persona no vote a todos los miembros puede por ejemplo votar todos los imaginados todos los de Santander si puede solo votan a Mantecón para asegurarse que Mantecón sea el número uno todos los que en la unidad solo votan a Miguel Saro para asegurarse que Miguel Saro sea el número uno así es decir hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque está bastante estudiado sí no me vea obligado un momento vamos a este es el punto que debiéramos votar ahora es cuando abrimos el momento de debate y de preguntas al respecto antes de proceder a la votación Antonio tienes la palabra debiéramos votar sí entre estas porque es que la de Gabriel las otras no tienen que ver con este punto sí ahora mismo acabamos de decir que ahora es cuando podemos intervenir antes de proceder a la votación es ahora cuando se puede intervenir Miguel y luego Miguel y luego no sé si es mejor que la de otros desde luego no creo que este es mejor o peor pero sé funcional en ella y es una tradición que prima el trabajo en equipo no es una tradición que por las circunstancias que sea por la incapacidad de generar cargas conocidas o la indisponibilidad o la indisponibilidad de las medios de comunicación no hemos tenido no sé a una saltadora por ejemplo olímpica o algo así o un futbolista de primera división o algo así no sé alguien muy conocido pero sí confiamos mucho en el trabajo en el equipo eso significa que lo que tenemos siempre es que obviamente obviamente restringiendo la facultad de elección en el momento de esa evaluación que es un momento del proceso político que es importante pero no es más importante es un importantísimo pero luego queda una parte enorme de trabajo posterior que ha de hacerse en función de cómo ha sido el proceso y cómo lo has hecho antes y el hecho de trabajar con equipos requiere un trabajo previo muy importante antes de las elecciones de negociación de esfuerzo de integración etcétera que en el caso de optar por este sistema sería imprescindible hacer porque no deja toda la responsabilidad a la fase del voto donde sí puedas elegir a quien quieres y hacer una composición que tú quieras que está a disposición de aquel que tiene un cabal de conocimiento y perfecto conocimiento de quién está la persona qué historia él tiene y quizá en este proceso sí sepamos bastante muchos de esta asamblea y de los demás que vayan a participar quiénes somos algunos de los que estamos aquí o de los que nos presentemos algunos pero no todos porque igual Antonio el trabajo de la hostia de cuatro años y yo que he hecho un trabajo bueno con el burlero también en los últimos cuatro años pues se nos conoce un poco a Lidia también y a más pero muchas otras personas no la conocen de nada igual son lleves por hablar más rápido entonces el proceso de hacer listas que es un trabajo previo de negociación sí que permite un equipo de confianza que da la garantía de seguir trabajando a posteriori aunque de la lista solamente salga uno que salga el primero o dos los que primeros de la lista eso te permite exigir trabajo a esa gente con la que has negociado y que has dado la oportunidad de trabajar en listas es la forma de trabajar de la izquierda a la que yo llevo militando 20 años y bueno no sé si es mejor o peor que otras tienen sus efectos aún se han aportado con esto y sus virtudes que es eso la talla el trabajo de equipo no voy a decir nada malo de la caja y no se calla esta propuesta no me acuerdo sí iba pues no sé si voy a mejorar lo que ha dicho Miguel estoy muy bien con él pero pero es cierto es cierto que en el municipalismo optar optar por un sistema de proporcionalidad puro o por un sistema mayoritario es complicado pues porque hay un abanico muy grande de posibilidades o sea un sistema mayoritario puro significaría probablemente tal y como estamos ahora como es la dinámica de la asamblea que Izquierda Unidad metiera a toda su gente y eso estaría muy bien a mí no tengo ningún inconveniente o sea lo aplaudiría pero también también creo yo que estamos en una fase en la que sería conveniente que no dejáramos atrás otras marcas otras ideas otras culturas políticas que no sean que no vengan de Izquierda Unida y a mí me gustaría que estuviera también Lidia que estuviera también Margecon que estuviera Viti que estuviera Piu o sea que hubiera otras personas por hablar por dar nombres propios y que por supuesto que estuvieran bastante chicas yo creo que la corrección de género es absolutamente imprescindible en los tiempos que corren y debido al proceso de stupidización del electorado como estamos viendo en Estados Unidos en Brasil ahora en Andalucía o sea existe un fenómeno de stupidización de los electorados que tenemos que tener en cuenta si se va a volver a con la misma con la misma sí que se puede pasar para hacer más ágiles Roberto Roberto sí bueno vamos a ver ahí los pasos estamos hablando de una presentación y estamos hablando de una votación quiero decir que en un proceso colectivo la primera fase del trabajo colectivo es obvio es decir hay la oportunidad de que todos los partidos políticos todas las organizaciones colectivas puedan presentar su candidatura ahí está presente el trabajo colectivo ahí está presente lo que han planteado lo que han planteado los compañeros de Izquierda Unida y me parece bien exista esa posibilidad pero en la votación creo que no se debe tener en cuenta únicamente ese criterio tiene que tenerse en cuenta también a las personas y tiene que tenerse en cuenta sobre todo los criterios de las personas que votan y por eso las listas abiertas y las bloqueadas sobre todo cuando no son listas plancha y sobre todo cuando implican proporcionalidad porque lo bueno de las listas cerradas y bloqueadas que tiene cosas buenas es que es proporcional pero también un sistema con voto ponderado es proporcional es decir no es un sistema mayoritario y por eso esto creo que es necesario apoyar un modelo que implica que el votante pueda decidir absolutamente todo puede decidir a quien vota y además en el puesto que quiere que sea elegido no hay más palabras pedidas ah si Andrés perdona te estaba ignorando no hay posibilidad de que el Estado pueda ser de la ciudad y por eso es un sistema mayoritario lo que se está proponiendo es un sistema proporcional es decir al final la lista final va a ser una lista en la que van a estar todas las candidaturas a salvo la corona ya esté como un poco respaldo a ver van a estar todas las candidaturas en esa lista y su posición en la lista va a venir determinada por el respaldo directo que van a tener y de la ciudad ni más ni menos el otro sistema yo entiendo que no facilita la valoración de los proyectos colectivos ¿vale? la valoración de los proyectos colectivos ¿vale? de los proyectos colectivos y facilita además que los cabezas de lista tengan una sola representación ¿vale? entonces en este sentido yo estimo que no ha sido colectivo de la misma manera entiendo que al sistema que forman ambos se le hace la crítica habitualmente de que claro es que no permite a todo el mundo elegir cualquier cosa efectivamente pedimos al elector un posicionamiento pedimos al elector un posicionamiento respecto a las opciones que se le plantean no pedimos no se concede al elector la posibilidad de hacer cualquier cosa sino pedimos que tengamos un posicionamiento ético que tengamos un posicionamiento y que tener un respaldo que viene a la determinada la presentación Andrés ya está muy muy brevemente porque vamos a la mano yo creo que aquí se está hablando de un par de otras personas estamos en una que es es lógico pero estamos intentando una influencia y yo creo que entenderse entre distintos partidos de izquierda también es importante y tener listas abiertas permite que haya personas de distintos partidos en distintas posiciones por supuesto pero aprender a trabajar juntos y aprender a tomar decisiones juntas no de un equipo de un partido del terminal sino que un equipo de cuatro partidos es la idea que tengo probablemente a ver pero si es que el resultado final de la lista va a ser ese claro la cuestión es que una de las dos opciones facilita la gestión de cuentas para que las políticas acceder y el otro sin embargo vamos ya Andrés a cerrar un poco sí sí vamos a votar a votar sí no sí sí en realidad tenemos que votar entre dos opciones y ver después si se añade si no tenemos que votar entre dos opciones y ver si se acepta la de Santander si puede pues votaremos si se acepta la enmienda de de eco sobre la de Santander si puede de acuerdo votaríamos en primer lugar la enmienda de Santander si puede votos a favor votos a favor de Santander si puede 22 22 votos en contra bueno pasaríamos a la otra directamente perdonad perdonad la sí bueno votaríamos a la izquierda unida directamente votos a favor de la enmienda de Izquierda Unida nueve nueve se acepta la enmienda de Santander si puede abstenciones a ambas no tienen ya sentido si tiene sentido si queréis que damos las abstenciones pues que lo abstenciones abstenciones dos tres cuatro cuatro ¿lo has apuntado yo? sí vale tendríamos que aprobar ahora si se votamos a favor acerca de la enmienda propuesta por ECO acerca de cambiar deberá por podrá votos votos a favor votos a favor a favor de la enmienda 16 votos en contra bueno sí porque hay que contarlos a favor de deberá sí o en contra de otra ¿no estás seguro? pues entonces nos hemos fiat hasta las votaciones 16 18 sí pues vamos a volver a contar la primera por si acaso ¿no? si hay dudas de las 18 pero ¿hay dudas? si existen dudas sí aparte no hay ningún problema con el resultado de la los motores de la enmienda pues ya está una cosa si una cosa una cosa solo es una duda si si no están tomadas papeletas entonces rellenas los que se pide ¿serán válidas o inválidas? inválidas nulos ¿serán votos nulos? serán votos nulos ¿de acuerdo? hay una pregunta allí vamos a ver creo que también hemos sido un poco presibles con ese tema porque que haya muchos otros ya a veces vamos a ver la esencia es evitar que haya alguien esto que diga solo voy a votar a mi colega para que nos salgan los demás habrá que advertir entonces por ejemplo si son 10 y alguien ha votado a 8 porque cuáles no hacen a demás yo creo que eso yo creo que debería plantear el reglamento de alguna forma para fingir el número de 7 o 6 yo creo que eso se debería para fingir solo por aquello de que nosotros hemos sido con los discos antes que desde que se ha propuesto este verbo para evitar esa situación donde igual hay gente que tenga la voluntad de ir a votar por su desgracia desconocimiento político solo conoce a dos personas y le da la opción de votar a dos personas no creo que tenga menos legitimidad individual que otro que sea un experto teórico en la ideología política por eso ha sido la propuesta del poder el debate ya había existido al respecto ya yo creo que se podría estudiar alguna fórmula para evitar estas cosas extremas si pero las enmiendas son las que son y son las que hemos votado ahora hay que votar que no bueno si pasaríamos queda alguna votación si todavía requerimos de tus servicios eso es pasa pasa Gabriel si si pues he dicho que queda alguna votación bueno lo primero desde la organización de ECO pedí disculpas por la tardanza en el envío de la propuesta teníamos la esperanza barra deseo de tener una revisoria del grupo promotor que fuera decisoria pero bueno en vista de eso pues decidimos ayer mandarlo a la asamblea de las enmiendas que hemos presentado tres digamos serían enmiendas técnicas y las otras serían un poco la posición de ECO respecto al reglamento de primarias bueno el artículo 10 ya ha sido sometido a votación respecto a la primera enmienda por seguir el orden cronológico del articulado en cuanto al artículo 2 de sufragio pasivo si no recuerdo mal hemos comentado ahora en una reunión previa del grupo promotor el acuerdo al que llegamos en la reunión que tuvimos para que una persona que no estaba dado con un partido presente un aval tenía que tener la firma de 15 personas que figuraran en el censo cuando en el borrador de reglamento empezó esa mandata hacen 5 entonces es un matiz que bueno no sé si espero que haya sido un error tipográfico yo recuerdo que hablamos de 15 ahora se ha reflejado 5 entonces bueno es una enmienda que propongo puesto que no había manera de trasladarlo al borrador antes de la asamblea la segunda propuesta es así que es puramente técnica como queráis no íbamos a hacer un bloque como queráis cada una de ellas la primera enmienda entonces se limitaría al artículo 2.1d donde habla de bueno estamos hablando de los avales de una persona que se quiera presentar ¿de acuerdo? entonces están aceptadas serán válidas las candidaturas que reciban el aval de una de las organizaciones que promueven la confluencia o el aval de 15 de las personas inscritas en el censo en el borrador del reglamento que se ha mandado pone 5 firmas y las que tengan que avalar ¿qué le pasa a Antonio? 19 en contra la segunda enmienda por referencia al artículo 4 que regula y establece el comité electoral como órgano colegiado que va a velar un poco por el cumplimiento del reglamento después de una lectura pausada si nos dimos cuenta de que faltaba el punto que hemos añadido que es que este órgano colegiado elaborará un acta de cada una de las reuniones de coordinación que tengan consideración de públicas quiere decir que cada vez que el comité electoral se reúna y toma una decisión tiene que elaborar un acta de esa reunión que cualquier persona escrita en exceso tenga acceso a ella es una forma es algo técnico pero todos los órganos colegiados se adigen por ese sistema de elaborar un acta cuando finaliza la reunión para que todo el mundo sepa a qué decisiones se ha tomado y todo el mundo tenga acceso a esa de acuerdo votos a favor la tercera enmienda es conjunta al artículo 6 y 7 en cuanto que el 6 recoge las reclamaciones respecto a las tracandidaturas y el 7 es a la presentación de las precandidaturas es otra cuestión técnica simplemente que si se va a hacer a través de la plataforma online la plataforma te devuelve una especie de acuse de recibo es decir cuando tú presentes una reclamación que te llegue a tu correo electrónico algún sistema donde esa reclamación ha sido recibida para tener una constancia y lo mismo si presentas una precandidatura ¿vale? sería una especie de acuse de recibo entonces la redacción que se haga es que cuando tú presentas una reclamación se genera este órgano colegial en caso del comité electoral una acuse de recibo que le será enviado al email del reclamante o de la reclamación votos a favor es que perdona pero no acabo de entender o sea esto caso no es que la reclamación sí, sí eso es a través de la plataforma lo que pasa es que a la empresa que gestione la plataforma tendremos que decirle qué queremos entonces lo que estamos diciendo aquí perdón es para que por eso no, no si me dejas explicar como seguro que igual te lo explico lo que pretendemos aquí es que si se establece ese sistema de participación a través de una plataforma digital tú si mandas una reclamación en el sistema que tenga dictada la plataforma te llegue a tu correo electrónico un justificante ¿vale? un acuse de recibo de que esa reclamación se ha sido recibida y entiendo que luego el comité electoral te da que dar respuesta a ella claro es que por eso por eso te estaba ahí preparando eso es que es eso de la plataforma electoral bueno por otra parte de la ley es decir cuando me han dicho plataforma electoral digo que estoy en contra de eso bueno tal vez no sé si ha recibido la documentación se va a votar justamente perdón no sé qué última intervención que estábamos teniendo no hombre pues yo me la fui con lo que está en contra sí pero a ver la pregunta la enmienda de ECO no es debatir si hay plataforma o no no es otra y lo que estamos debatiendo bien pero la enmienda que propone vamos no sé la enmienda que propone dentro del reglamento de IMAX evidentemente pues entonces ¿cómo no? primero tenemos que decir si hay plataforma digital o no bueno pero tú por ejemplo si tú presentas una reclamación por escrito no sé a dónde porque hasta donde yo sé la confluencia no tiene ni una pasada de correo siquiera lo lógico es que te den un acuse de recibo eso se va a ver bien entonces lo que estamos proponiendo aquí es establezca el sistema que se establezca te repito generando este órgano colegiado un acuse de recibo ¿vale? que será enviado al correo electrónico de reclamante ¿votos a favor? 30 bueno ya el artículo 10 ya hemos redimantido anteriormente y las dos enmiendas siguientes que presentamos hacen referencia al artículo 11 respecto a las correcciones en la elaboración de la lista de la confluencia en la redacción inicial del reglamento del borrador de reglamento que se os ha enviado aparece que se aparicará un factor de corrección respecto a las organizaciones promotoras de la candidatura de la confluencia por el cual las cabezas de lista presentadas por Santander si puede Podemos y Izquierda no podrán ser situadas por debajo del quinto puesto de igual manera la cabeza de lista presentada por EQUO no podrá situarse por debajo del séptimo puesto inicialmente esto dentro de nuestra organización ha tenido un debate intenso porque entendemos que esto es un proceso de generosidad y en ese proceso nos hemos involucrado y seguimos involucrados y creemos en él pero entendemos que tampoco tenemos que salir no quiero utilizar una palabra que ofenda a nadie con menor valía o menor capacidad o menor opción que cualquiera otra de las transformaciones políticas entonces por eso la enmienda de la propuesta de EQUO es donde se aplicará un factor de corrección respecto a las organizaciones promotoras de la candidatura de la confluencia por el cual las cabezas de lista presentadas por EQUO Santander si puede Podemos e Izquierda Unida no podrán ser situadas por debajo del quinto puesto es decir que todas las organizaciones políticas tengamos el mismo tratamiento de opciones de aparecer en la lista de la coalición ¿Quinto puesto? Quinto puesto sí ¿Votos a favor? No ¿Crees que debatimos? Yo si queréis debatimos esta propuesta de EQUO ha salido a raíz de la reunión del acuerdo económico financiero que se ha tenido las cuatro organizaciones políticas ¿Vale? Hasta la donde yo sé no, no hay acuerdo he dicho la primera reunión respecto al acuerdo financiero entonces ahí es cuando se ha propuesto que las cuatro organizaciones políticas participemos de la misma manera ¿Vale? o de manera igualitaria en todos los costes que genere este proceso que estamos hablando de primarias y la posterior desarrollo de la campaña ¿Vale? Entonces ese es el debate que ha llevado un poco a que EQUO se plante que si va a participar de manera cooperativa igual que el resto de las organizaciones entendemos nosotros que se merece un tratamiento igualitario en obtener opciones en la lista de la candidatura una cuestión de ecualidad o de respeto entre todas las organizaciones y de proporción digamos de lo que se aporta al proceso a lo que se puede obtener de él Hay una palabra Miguel ¿Sono? ¿No, Antón? ¿Antón? Bueno yo quiero explicar qué es lo que significa esto la redacción del terreno de que soy coautor con los ustedes organizaciones y saludos No sé si te digas bien a seguir Bueno, me giro ¿Qué? ¿Qué un cosa se los sorprende? A ver lo que significa esta redacción desde el principio hemos tenido claro que al margen de un proceso participado que diera la opción de aquel que no está militando en ningún partido de los que están a la izquierda en Santander ahora y tiene actividad política y quiere sumarse como luego pueda participar pero que queremos que los partidos izquierda que estamos en esto aquí a la izquierda también se puede Podemos y ECO estemos participando al 100% y con protagonismo ¿Por qué? Bueno, yo es que no soy casta no soy casta tengo que decirlo no soy antipolítica yo llevo desde los 21 años afiliado a la izquierda y al Partido Comunista y he metido miles de horas por la puta cara gratis quitándose a mi familia mi trabajo a mis amigos a hacer lo que me da la gana por intentar crear convertir el número y la necesidad en una herramienta política y en una fuerza política para cambiar subvertir el orden social y convertirle en más justo hay gente que se dedica bueno, no sé a lo que sea a hacer deporte o a salir de copas yo también lo he hecho entonces creo en las organizaciones políticas creo en ellas creo en ellas no soy de la antipolítica al contrario comete muchos errores han sido un desastre se les puede hacer la crítica que se quiera pero para cambiarlas hay que estar bien de trabajar yo no creo en los paracaidistas no creo en ellos sí creo en gente que no es independiente no es independiente del conflicto porque está del lado de la mayoría entonces no eres independiente eres dependiente y quieres cambiar esa relación de fuerzas que se importa independiente de los partidos sí, claro pues porque son una mierda claro que sí y esa gente tiene que tener su espacio pero sí creo en las organizaciones políticas y por eso desde que hemos propuesto que haya una corrección en el voto para favorecer que los partidos estén arriba porque el partido que no tenga a quien haya elegido en un proceso por supuesto democrático y participado para que compita la competencia en el voto en esas primarias internas y no consiga que esté arriba en la parte lo más alta posible de la lista no va a participar en el proceso y apartar a esas organizaciones sus limitaciones sus dificultades sus errores y sus movidas internas sabemos mucho de ellas es un error es un error porque es lo poco que haya organizado que quede organizada la asociación en Santander hay mucha más gente que está organizada pero no tiene la fuerza no nos hagamos trampas no tienen la fuerza de un movimiento político que ya esté organizado con sus defectos no hay mucha gente que lo esté y conocemos Santander casi todos yo creo que lo conocemos no hay mucha gente fuera entonces de ahí esta conexión de voto que eco esté el 3 que cita el 5º para arriba y eco el 7º para arriba está relacionado con el peso político y el trabajo político que ha dicho en Santander en los últimos años y el tema de los votos a los que pueda llamar en las urnas es más discutible porque claro es más discutible porque de los que estamos aquí solamente dos nos hemos presentado hasta ahora que es Santander si puede e Izquierda Unida con un desigual resultado obviamente hace cuatro años con un resultado pero bueno entonces es difícil de valorar es difícil de valorar y esta corrección se propuso haciendo esa valoración desde luego no digo que sea justa o injusta pero es la quesito para favorecer que haya parte de los partidos alguien más yo no creo que metamos siete concejales bueno que coño vamos a pedir que no nos meter mayoría absoluta que coño porque vamos a quedarnos vamos a confirmarnos con los siete solo pero es difícil esa es la explicación estoy defendiendo el texto el gastar no lo ha hecho nadie por cierto solamente llevas enmiendas esa es la explicación de que que juego tengo la corrección del séptimo para arriba y los demás del quinto para arriba no sé si es bueno o nada pero es la que decidimos en el nuevo promotor y respecto a los recursos me parece maravilloso porque no creo justo no me parece nada justo que una fuerza que no esté arriba de la lista aporte lo mismo que otra que va a gastar arriba de la lista yo si habéis tomado acuerdo inicial si ni siquiera sabe qué gastos van a ser porque va a ser bastante dinero hacia qué le va a vamos que le he pensado porque no creo que se pueda exigir una fuerza política que va a estar su primer criterio va a ser el número 8 o el 7 o el 6 que pongo lo mismo que una cámara que va a encabezar no se puede exigir ni lo va a bajar claro con más fuerzas como se ha defendido aquí varias veces pues son varios los acuerdos que se han alcanzado y este era uno y se establecieron unos factores de corrección nosotros el planteamiento lo entendíamos porque aparte de que defendamos que los independientes también tienen que si esto es una confluencia está abierta a movimientos independientes etcétera evidentemente la experiencia pues también pesa lo suyo la capacidad organizativa de las organizaciones políticas incluso la disciplina si lo quieres ver así pues tiene su importancia y todo eso conjugarlo pues es bastante complicado en una propuesta y nosotros entendimos que era que era esta lo impulsamos tres partidos y creo que a vosotros se os invitó un poquito después este planteamiento ya se hizo y ya respondimos más o menos yo te respondí en concreto lo que ha dicho Miguel se ha se decidió hacer así en principio yo pensaba que estaba acordado hasta ayer pues precisamente por un criterio de participación política o de peso político en el municipio que vosotros mismos reconocisteis que había sido bastante escaso por parte de ECO ECO participa en otros ámbitos y además tiene su trayectoria pero en el municipio de Santander pues no había tenido un peso político y eso y eso tiene que también tener su importancia sinceramente se podía haber escalonado más porque podíamos haber introducido otros criterios quién está en el ayuntamiento quién no está quién ha llevado el peso institucional quién no bueno se decidió hacer así eso escalonarlo más os habría llevado todavía más lejos obviamente y eso tampoco era tampoco era justo se ha encontrado o se propuso esta solución intermedia cualquiera de ECO puede ser el candidato a la alcaldía o sea un miembro de ECO puede salir número uno en la lista y puede haber dos entre los cinco primeros etcétera etcétera y luego para nosotros es importante seguir respetando el cupo de posibilidad porque al final son posibilidades de independientes dentro de esos dentro de esos cinco primeros que pueden ser como mucho dos puede que nos salga puede que nos salga solo uno pero como hay muchos pueden salir dos y reducirlo no creemos que sea lo más lo más adecuado a mí me encantaría que hubiese gente de PON más arriba del séptimo puesto en dicho que sea de paso bueno yo simplemente decir que lo de la confluencia la verdad es que es una cosa ilusionante lo que comentaba Miguel sobre la la experiencia política hay una cosa en eco muy significativa que efectivamente nunca digamos ha estado en política hasta es reciente pero siempre ha hecho política me explico sentencia de derribo vuelta a austrera tenemos digamos una experiencia en estar en los movimientos sociales que además cada vez lo valora más la población porque todas esas digamos intervenciones que se han hecho como que probablemente habéis estado muchos de vosotros en ella todas esas intervenciones sociales en movimientos sociales han sido un enriquecimiento en general para la población era porque iba a buscar es decir que esa forma de escalonar que digamos así que plantea que comenta Graviel yo en principio no la comparto quiero me parece que vamos a ver no la comparto no creo que sea la más inteligente la más inteligente para mí es además que luego la rotación de la gente cuando era cada cosa en su sitio digamos así yo creo que lo más inteligente es que vayáis en plano de igualdad eso vale a tres Roberto no hombre yo planteaba entiendo la explicación que ha hecho salvo que ha parecido convincente pero también entiendo la sensibilidad de eco y también parece razonable no sé igual es una chorrada pero lo planteo como opción y decir si queréis votarlo pues pasarle al seis es decir por lo menos mantener a mí me parece que si se te pasa si pasa eco al cinco solo hay un independiente posible que siempre estamos hablando de hipótesis si se te pasa al seis sigue habiendo dos independientes posibles no estarías en el siete pero estarías yo estoy planteando una transaccionada al seis el procedimiento es no sé si ha repitido la documentación yo ante todo he espectado la documentación nosotros cuando hemos de igual pecamos de tener acceso directo la información porque estamos trabajando en todas las uniones en todas las asambleas y preparando toda la documentación entonces cuando hemos presentado la amienda ha sido con el ánimo y le hemos mandado a los contactos que tiene la confluencia de hecho digamos mi penitencia por haber mandado el ánimo que no el ánimo se llama transaccional y se hace siempre toda la vida fútbol he conocido millones de transaccionales y siempre se hacen en el momento en el momento en que se produce la amienda lógicamente con una propuesta de consenso eso es lo que yo intentaba pero si tienes problema la retiro el único problema que tengo es que represento a un poco político y ese producto político me ha dicho de manera asamblearia y con votación cuál es la postura de ECO yo no es que tenga aquí la razón o no es que yo soy el portavoz de ECO ¿vale? la asamblearia y pues estamos sometiendo la amienda a la asamblearia y la amienda de ECO es que los cuatro partidos estemos en las mismas condiciones de cara a las opciones de poder estar en la lista Miguel para acabar ya o hay alguna palabra que lo ha visto con la con ¿había más palabras o no? no sé da igual no yo solamente es un comentario al respecto de lo que dice Roberto de la transaccional que estoy de acuerdo con él me parece bien porque quiero decir es que tú dices que defiendes tu empienda tal como está y puedes aceptar la transaccional o no la improvisación de las transaccionales es que ante una posibilidad de que puedas perder la votación digas esta me sirve para poder ganarla ese es el objetivo de la transaccional es decir no lo gano todo pero no lo pierdo todo pero vamos es una decisión tuya no insisto yo aquí no estoy como a ver con el programa yo aquí estoy como portavoz del partido político y me debo mi partido yo puedo tener mi opinión personal pero aquí lo que estoy intentando es la enmienda preparando la enmienda de mi partido si que no te digo que no tenga razón lo que intento hacer es explicar mi postura no porque no estoy en contra de la vota sino que la postura no es que es esa Miguel bueno yo como derivado del posicionamiento que yo os he dicho antes salvo que venga aquí no sé quién a presentarse mi voto va a ser los cuatro partidos que están ya os lo digo y os pido a los demás que a los que queráis que votéis de esta forma eso que queréis claro lógicamente pero vamos tengo muy claro que ECO va a ser su candidata va a ser de las cuatro primeras de mi votación eso no es que para ninguna duda porque confío en esta gente mucho más que nadie que aparezca aquí que sea alta, guapa y lista ya de estupendamente no me fío de ella me fío de que presente ECO que el número de los cuatro primeras no lo sé pues igual primero va la edición de la unidad no lo sé pero bueno en cuanto a la transaccional que planteaba Roberto a mí me parece me parece razonable pero tiene que aceptar la ECO claro yo creo bajo mi punto de vista a ver yo vengo a todas las reuniones ¿cuántas plataformas hay aquí con ganas de presentarse? yo no veo ninguna punto uno punto dos quedan tres o cuatro meses para las elecciones municipales y las elecciones regionales ¿qué van a venir dentro de un mes a plato opuesto? a ver yo digo yo digo yo porque claro aquí hay una cosa muy clara si las cuatro organizaciones que están ahora mismo aquí presentes se van a ser vamos se van a venir unas primarias y yo lo tengo muy claro yo a este que venga dentro de un mes o dos meses aquí a plato y en hoy yo no vamos es que yo ni le quiero ni le voy a votar y creo que es el sentimiento de todos los que estamos aquí y de todos los que vamos a votar digo yo que yo creo que ahondar en ese punto creo creo y pienso que es asunto bajo mi punto de vista que creo que es así porque no veo yo aquí a ningún yo no veo aquí a grupos que vengan ahora con ganas si no han venido en cuatro años pues tú crees que van a venir ahora ojo y si viene alguno ojo eh quién es el que venga mucho ojo eh porque a plato lleno se apunta mucha gente eso era lo que yo quería decir yo solo voy a decir que con ese mismo argumento yo voy a votar voy a votar a favor de la propuesta porque realmente son las organizaciones las que están en la parte de este proceso son las personas que simpatizan o militares a las organizaciones a las que están trabajando con este proceso ya se deja suficiente espacio para que concurran y se ha dejado hasta el momento para que concurran personas indefendientes candidaturas mayores colectivas patacinas quien sea y no hasta trabajando nadie por lo tanto yo creo que moralmente me veo obligado a respaldar que realmente creo que hasta el momento pues si está trabajando esté en grado de igualdad con las organizaciones con independencia de que luego se determina la posición en la lista y no prácticamente el presupuesto ¿vale? entonces pasamos a votar simplemente un paréntesis al final como todos hemos coincidido el orden de la candidatura de la coalición lo va a decidir la votación de las primarias correcto se procede a votar se procede a votar votos a favor votos a favor votos a favor ¿en contra? ¿en contra? ¿no hay? ¿y abstenciones? la última enmienda es algo que mi organización lleva al extremo por decirlo de una manera entendiendo el extremo de manera positiva y es respecto a la corrección por materia de sexo la propuesta vamos el borrador del reglamento de primarias que se os ha mandado es que se aplicará la corrección por género de acuerdo con lo establecido en el reglamento perdón en el artículo 44 de la LORE de la ley electoral por la cual cada tramo de cinco puestos deberá haber un máximo de tres candidatos para cada género en el caso de los tres primeros puestos será con un máximo de dos candidatos para cada género ¿vale? eso es lo que aparece en el borrador del reglamento que se os ha enviado la enmienda y la propuesta que hace ARCO es que la lista de la coalición que vaya a las elecciones municipales sea paritaria por cuestión de sexo ¿vale? y entonces la redacción quedaría como sigue se aplicará la corrección por género de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de este mismo reglamento donde fijamos que las listas me están muy coteando que las listas de precandidaturas sean paritarias es decir la organización política o la plataforma que decida presentar una lista de candidatura tiene que ser paritaria entonces nosotros con ese mismo argumento entendemos que la lista de la candidatura de la confluencia de ayuntamiento deba ser también paritaria y entonces quedaría como digo se aplicará la corrección por género de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del presente reglamento ordenando los candidatos por lista y composición paritaria en cuanto al género en forma de cremallera mujer-hombre o hombre-mujer palabras ya me lo has aclarado en forma de cremallera en forma de cremallera sí paritaria o sea que no es opcional cremallera u otra sino que es cremallera cremallera sale una chica primero el segundo 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 si vamos a ver si no hubiese cuotas por partido para que defendía Santander si puede no habría ningún problema en aplicar esto ¿no? al haber el criterio primero de los partidos el aplicar la paridad como tú dices que era algo en lo que podríamos estar de acuerdo todos provoca unos cambios brutales en la lista puede provocar unos cambios brutales en la lista de manera que sobre todo en las candidaturas con los candidatos de los partidos pues el hecho de tener que cambiar a un candidato pues tú puedes estar o puedes estar un candidato de cualquier partido voy a señalar uno en el 2 2 sí y tener que sustituirle por el que esté en el 8 o en el 9 ¿no? entonces por eso decidimos plantear en el reglamento de primarias simplemente lo que viene en la ley que también va a provocar puede llegar a provocar cambios en esa lista definitiva pero no será cambios tan extremos sobre todo si lo que por ejemplo planteábamos pues era se empezaba por o sea por el último de los 5 primeros ¿no? ver si se puede cambiar se puede alcanzar la paridad 40-60 cambiando al quinto si no es con el quinto con el cuarto etcétera etcétera pero el otro es bastante bastante extremo lo debatimos bastante y creíamos que sí evidentemente todos queremos eso nosotros en nuestras formaciones eso es lo que lo que defienden o a lo que aspiran pero evidentemente puede quedar bastante desdibujada la decisión la votación en cuanto a las personas que tienen que ir en esa lista de la asamblea ¿sabes? entonces nosotros estamos y bueno yo en principio estamos en contra de aplicar eso insisto después de haber aplicado los factores de corrección de los partidos que no eran una necesidad para nosotros ni muchísimo menos es más nosotros no planteábamos eso sí bueno todos tenemos en nuestros estatutos la corrección de género y estas que me llevan como principio de presentar listas la cuestión es que aquí tenemos en juego otros principios que son la unión de distintas fuerzas políticas la confluencia que están en conflicto que están en conflicto entonces podemos exigir la máxima paridad de género y hacer decaer la confluencia y rebajarla o mantener los criterios de paridad que exige la ley que no son tan exigentes como los que exigen nuestros partidos en nuestros propios procesos internos bueno hay que elegir entre los dos criterios y por eso hemos debatido bastante hemos propuesto esta acción que ha de primarse la lista de esquema pero en el caso de que no sea posible debido al voto a la participación de los de los inscritos pues al final como hay varios varios jefes y varias opciones no se va a redactar la lista con ese criterio negociando brevemente que es una opción que se ha descartado pues el criterio de participación democrática y el criterio de unión de los partidos hemos propuesto que prevalezca frente a la máxima digamos posición del criterio de igualdad de género que puede que no sea así pero eso va a depender de qué candidatos presenten los partidos que no lo sabemos entonces condicionar los partidos es que no se puede ni siquiera hacer cámaras para porque el resultado no la tiene no la puedes negociar para ser la elección entonces si se plantea que no la propone es la la enmienda se le dicta todo lo que hemos negociado hasta ahora esto es la gente que vamos a confiar para que me represente en las instituciones y que va a ser un lexo de conexión entre la asamblea y los partidos y que va a hacer ese trabajo con ellos yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo con esas listas que vayan es que no podemos ir de de feministas es que necesitamos mujeres en la política entonces que cabe un hombre y una mujer o una mujer y un hombre o sea tiene yo entiendo que tenemos en la mayoría de los partidos déficit de mujeres pero tendremos que convencer a nuestras mujeres en los partidos a que pues a que se pongan en primera línea que necesitamos mujeres en la política y por supuesto estoy muy de acuerdo con la enmienda de de vamos a ver que es que matemáticamente la diferencia no es tanto es decir es muy pequeña la diferencia cuando calculamos matemáticamente los candidatos en números grandes y decimos 20 candidatos tienen que ser 10 y 10 pero cuando empezamos a reducir el número de candidatos de los que estamos hablando cuando hablamos de 3 tienen que ser 2 y 1 cuando hablamos de 5 tienen que ser 3 y 2 cuando hablamos de 7 tienen que ser 4 y 3 cuando hablamos de 9 tienen que ser 5 y 4 cuando hablamos de 10 ya son 5 y 5 pero la cuestión es que la diferencia entre la paridad y el modelo esto legal no es tanto no es una cuestión de jugar con números impares y jugar con números pares pero es una realidad es decir los 5 primeros candidatos tienen que haber 3 mujeres o 3 mujeres eso es impopinable y me parece que no vamos a sacar más de 5 pero la cuestión es que a la hora de calcular tenemos que tener en cuenta eso es decir la diferencia es mínima votamos si no voto a favor bien en contra esperemos que ciudadano no ponga la lista que me haya no pongas por favor por favor vamos a ver a ver si nos tranquilizamos tranquila tranquila por favor calma por favor de acuerdo hemos terminado con las enmiendas tenemos un simplemente en el orden del día aparecía también la empresa del censo pero es un punto que todavía no tenemos la información para poderla facilitar ni someter a la asamblea así que es un punto que debemos posponer y el tercero sería el nombre de la confluencia ha existido un problema en sí ha existido un problema en el envío de los de los nombres y hay dos palabras que han que han bailado si queréis os los leo yo sí los he apuntado yo están corregidos de acuerdo pero esta también era unidisposible sin esto no no pone aquí es aquí no es arriba perdona un momento hay un error en todo caso no es lo que hemos enviado a la a la asamblea entonces creemos que realmente no se no se debiera votar porque la documentación que se ha enviado no corresponde con los nombres que que se deben votar dinos que se lean que se lean que se lea de rosa que no tienen un rumbo o si no ahí tienen ningún problema si lo pasáis es que todavía tenemos dudas acerca de esta corrección que nos has pasado que nos habéis pasado hay un cierto nombre que todavía sigue con dudas antes 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 de votar los nombres se puede vamos no hay que explicar un poco lo de la financiación de la campaña igual podemos explicar eso mientras tratamos de resolver un punto Luis igual queríais explicar vuestros me había dicho Lidia vuestra parte de la financiación del nombre no más que la financiación era una cuestión logística de utilizar el nombre que no se identificara con el nombre que puede tener a nivel autonómico o que puede tener a nivel nacional o europeo en el sentido en el cual dejando a un lado que tenías que empezar a hacer toda la toda la organización a partir de cero pero bueno que eso igual en un sitio os vais con ganas de meteros en esas cuestiones de papeleo era sobre todo porque sí que es cierto que desde un nivel autonómico o al menos Podemos estaba pensando hacerse cargo del mailing para las elecciones municipales en los principales ayuntamientos que es el mayor gasto que hay y sí que es cierto que podría traer ciertos problemas el hacer un mailing municipal sumado a un mailing autonómico de dos partidos que en realidad ni siquiera comparten el nombre bien es cierto que esto lo estuvimos tratando hace no mucho en nuestra organización a nivel estatal por uno de los nombres decían que al menos sí que aparecía una palabra en común con el nombre que se pensaba presentar el partido y sí que lo podían ver con buenos ojos de todas formas entiendo que la decisión esta tiene que ser completamente independiente de que un partido sea la cargo o no de un determinado gasto no a ver esto no es es un tema logístico efectivamente como dice Luis pero bueno es más un tema político desde luego el nombre de la coalición está claro que es un proyecto autónomo que no tiene tutelas de ningún partido más de lo que decíamos aquí y del trabajo que hagamos las delegaciones de los partidos los partidos municipales en Santander pero yo creo que no hay que engañarse hay que meter todos los votos posibles en una urna entonces alejarnos por completo con todas sus deficiencias errores enormes de la única formación institucional de izquierda que hay a nivel estatal la coalición está unidas Podemos Izquierda Unidad de Ecuador la coalición que hay con sus diputados alejarse del todo yo creo que es un error y el nombre mi punto de vista y yo creo que representa un poco la sensibilidad de la mayoría de Izquierda Unida pero bueno es mi punto de vista no sé Izquierda Unida nos han de todo es que yo creo que debe haber alguna referencia aunque no fuera clara yo no creo que debe ser el nombre de la coalición Unidas Podemos Izquierda Unión EQU porque hay demasiado negativo en ese nombre pero creo que trayendo el nombre Unidas que no tiene una carga especialmente negativa negativa solos no tiene ninguna pero bueno hay alguna propuesta que lo incluye pero se destaca más Santander a ver luego ya la opción de debatir es que el problema está en que no se han mirado todos los nombres que habíamos hablado ha habido un error en la transcripción pero bueno pero creo que se podría incluir para que hay una referencia a otros procesos políticos municipales donde si hay acuerdo entre esas distintas organizaciones a nivel de todo el Estado y va a ser las tres municipales pero va a haber en la pre-campaña de la campaña con un contenido negativo y otro positivo va a haber otras opciones que se van a destacar a nivel de todo el Estado entonces tengo dudas tengo dudas pero yo creo que por ejemplo Unidas debería estar en el nombre luego los demás bonitos más feos más cursis más sobrios pero bueno eso ya habrá que decir Unidas No, no más Unidas dentro de las redes Vamos a ver yo sigo sigo en la actitud de ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con los Unidas parece que es una palabra al mismo pero creo que la gente esto sí tiene que saber por qué vota y hay un porcentaje bastante grande de gente con muy poca formación política y que va a piñón fijo y a cañón entonces tendrían que estar los cuatro partidos tendrían que firmar Izquierda Unida Podemos Santander sí puede y y y Epo para que todos aquellos que votan a cada uno de esos partidos puedan votarlos ahora el nombre me parece que tendría que ser algo creativo desde luego no creo que se pueda decidir aquí en este momento a mí me gusta fundamentalmente el que más imagina Santander y creo que imagina Santander y los cuatro partidos si veis las candidaturas realmente sale sale esto se puede hacer una pero y no hay ningún problema lo pones en grande después y entre paréntesis pequeño pero sobre todo para la gente mayor la gente con poca formación política pueda que vota que yo quiero votar Izquierda Unida pues puedas tener yo quiero votar a Podemos y te incluyentes también que la gente que no quiere votar a ninguno de esos partidos de mierda pueda votar a imagina Santander respeto una forma de hablar bueno tenemos palabras pedidas ¿da bien? y vamos a ser ya breves por favor porque andamos ya es un tema que si hemos hablado mucho en el grupo promotor todos estamos de acuerdo que en la papeleta si aparazcan los logos de los cuatro partidos estamos de acuerdo en el nombre que tiene que ser imaginativo pero no nos tenemos que olvidar que el 26 de mayo se van a votar las elecciones europeas y como tú has comentado hay gente que no tiene digamos la inquietud o no le llega toda la información de quienes somos por eso va a dejar el nombre de Unidas y yo estoy en Equo la coalición nacional es Unidos Podemos es decir hay un nombre de los dos partidos con los que vamos a coalición y no aparece Equo pero si es cierto que si la palabra Unidas y Santander aparecen en el nombre a la gente le va a ser más sencillo asociarnos con toda la campaña mediática que si van a hacer para las elecciones europeas Unidos Podemos nos guste o no es la herencia que tenemos y con ello también tenemos que contar y quieras que no son de cara a los altos en los grandes medios a la televisión si es algo que puede influir sobre todo como comentas tú al electorado que no está ahí muy pendiente de quienes son cada cual en la papeleta sí yo creo que eso sí me ha llegado claro de que estén los cuatro logos el tema del nombre es el que está un poco por debatir y decidir yo cuando los votos a ver a mí por un lado es evidente todo lo que estáis comentando de cara a que el elector que no está tan metido en política como podemos estar nosotros y para lo que a nosotros nos resulta obvio a un votante medio que va a ser una indicación política consiste en votar cada cuatro años pues se vea que un nombre que no consiga identificar con otras marcas pues que le suene a que es esto un paso y voto algo más conocido eso por un lado mi opinión sobre el nombre de por ejemplo imagina a mí me parece por ejemplo algo muy etéreo algo que la gente no identifica fácilmente y que si algo decalecemos ahora mismo es de tiempo para construir y dar un marketing a esa marca nueva que ahora es desconocida ahora mismo eso por un lado por el otro lado el tema de unidas bueno y ante todo primero disculpas porque hemos descubierto en comunicación que el error de mandar un nombre de juntas ha sido error mío que lo transcribí mal y nada siguiendo con el tema el tema de unidas como dice Gabriel existe un acuerdo marco que es importante cara a ya no solo ser conocidos o más conocidos o menos o que pueda espantar a la gente de votar o que pueda animar a la gente a votar a parte de eso sino estar en recibir subvenciones por ejemplo a nivel de podemos creo que ya lo ha dicho Luis con el tema por ejemplo del mailen es un ejemplo concreto pero puede haber más ejemplos y luego también a nivel jurídico legales también es otro problema que en el acuerdo se reconoce porque a nivel estatal está registrada la marca unidas y por otro lado yo propuse que además de unidas por Santander entre paréntesis se pusiera las cuatro organizaciones que forman parte de esta confluencia por el hecho de que la gente aún lo tenga más claro que aparezca en la papeleta que luego a nivel de marketing no tenemos por qué utilizar todo el nombre largo y el frankenstein que se puede decir simplemente unidas por Santander que es más vendible etcétera pues el nombre de nombre vale solo una aclaración no he cerrado tuyo Lidia todos los que estamos en el grupo de comunicación lo hemos leído y no nos hemos dado cuenta así que Luis estoy de acuerdo con Roberto en cuanto a que aparezcan todos los nombres en la papeleta creo que es imprescindible porque conocemos generalmente el fallo de que nos movemos por círculo de personas y que están muy vertidos en esta cuestión a veces nos olvidamos que allá afuera la gente nos está enterando y no solo eso que esto es Santander no es Madrid no somos capaces de crear una marca a cinco meses de las elecciones creo que eso es muy importante porque el hecho de traer un nombre que no te recuerde a lo que está en el caso sería fracaso en el sentido en el cual no seríamos capaces de convencer a la gente de decidir lo que va a optar y lo último lo que comentaba también Gabriel que es que van a coincidir elecciones no solo las europeas como decía él sino también las autonómicas y puede ser que unas nacionales puede ser un caos como hagamos cuatro campañas electorales que coinciden el mismo día con cuatro nombres distintos es que no me aclararía ni yo yo es que soy un optimista entonces yo confío mucho en la capacidad de trabajo que tenemos aquí en Santander sin depender de agentes externos que desde el trabajo que nosotros hemos hecho creo que hemos hecho por ejemplo nosotros un buen trabajo en el ayuntamiento solos es decir que creo que esta coalición o confluencia como se quiera llamar tiene los medios y la capacidad necesaria por supuesto para crear una marca una marca que ilusione un nombre que esa marca sea conocida etcétera dicho desde el respeto se está enfocando todo el rato que la vinculación a proyectos que están proyectos estatales etcétera nos puede sumar bueno o restar yo no lo sé yo lo que creo que nosotros tenemos que confiar es en el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando y en el trabajo que desarrollemos porque también al vincularnos con esos otros proyectos políticos todos los conocemos y con esas marcas se nos va a vincular con sus políticas acertadas o no que hayan hecho en otros ámbitos y como digo nosotros creo que tenemos el capital político suficiente para defenderle yo también soy partidario del nombre que defiende Roberto me parece un nombre sugerente no es un nombre nuevo no es etéreo ni desconocido hay otros proyectos de confluencia y de coalición en el Estado que utilizan ese nombre por ejemplo el más cercano es Burgos que sacó cuatro concejales en 2015 y es un proyecto era un proyecto de coalición en su momento pues tenía Izquierda Unida Podemos Independientes etcétera etcétera y en una ciudad creo que también estaba gracias por la apunté en una ciudad como Burgos que es muy parecida a Santander fueron capaces de defender una marca propia con un con un gran éxito insisto cuatro concejales en el ayuntamiento de Burgos entonces vamos no vamos a ser capaces nosotros de sacar adelante nuestro propio proyecto político yo creo que hay capacidad más que suficiente que es la segunda asamblea que hemos tenido el mismo debate no sé si vamos a votar o no votar pero si me gustaría que se respetaran también los horarios son ya las 15 que se diga si se va a votar si no se va a votar si se aplaza pero que este debate mismo yo diría que le hemos tenido la anterior asamblea pues tenemos la opción de posponer si vamos a decir lo mismo igual pasamos con los errores que hay dos palabras porque no sacamos el tema del nombre estas cosas suelen usar mediáticamente lo que no sacamos el tema del nombre fuera es decir si se ponen mensas y tal para el manifiesto y tal para el nombre que la gente pueda en un momento de un día de votación y que la gente la gente de la calle pueda elegir el nombre igual es una chorrada pero ese tipo de cositas pues a ella la gente es una chorrada ¿no te han hecho bien? vamos ¿está la primera vez? sí yo sí que me he dicho que podemos entender y es que deberíamos estar ya con los varios el nombre me parece que es básico y que necesitamos lo antes posible y que lo que hay que hacer es un trabajo ya hacia afuera hacia adentro pues me vuelvo a repetir que estarán los grupos de trabajo pero nos podemos un segundín nos podemos tirar días y horas aquí hablando propongo que sea la votación si no se hace hoy que creo que no se debería hacer porque está fuera de tiempo sí que fuera el primer punto lo más rápidamente posible y que empecemos a movernos por de verdad donde nos tenemos que empezar a mover que es hacia afuera no en local cerrado yo creo que el nombre necesitamos ya que salga que salga pero que se vuelve además están en cuenta de que hoy decidimos el nombre ¿cuál es el problema? que no son correctos bueno pues que la mesa nos diga cuáles son los correctos o que lo sepa es que no tenemos claro que esté correcto tampoco la mesa por eso creo que la compañera planteaba el aplazamiento planteamos el aplazamiento no lo tenemos caro yo creo que es demasiado importante sí, sí dilo, dilo que si no lo tenemos caro es demasiado importante como para plantearse una votación entonces yo creo que planteamos el aplazamiento de la votación así que sea como dice la compañera el primer punto del orden del día de la próxima reunión para el nombre me gustaría decir una cosa a mí me llegó al correo una especie de reglamento o algo de buenas prácticas yo he hecho una aportación a eso y creí que se iba a votar o que se iba a hablar de eso y no os he hablado no sé si lo tenéis previsto en la mesa si se prepara o no no tenéis noticia de eso ¿qué lo mandaste al correo? fantasma ¿dónde está el correo? ¿se dijo fluencia? no, lo recibí creo que lo he enriquecido pero eso es una opinión personal pero necesitaría hablar sobre ese documento y yo creí que se iba a hablar también sobre eso yo vinculo las buenas prácticas al código ético y además hago una propuesta para que se aporte de acuerdo con los mirantes en su correo a ver si no se ha ocurrido y ya, ya claro aprovecho eso para decir que cualquier asamblea estoy acordando con lo que dice Viti cualquier asamblea que no haya sido preparada con un equipo experto y que no respete las previsiones suele ser una asamblea que produce frustración agradeceros el trabajo que hacéis pero pero cuidados vale entonces levantamos la votación del nombre queda pendiente para la siguiente y será el primer punto del orden del día y de la siguiente ¿de acuerdo? gracias 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 gracias